Hola familia, bienvenidos al canal del oráculo, soy el babal Leonardo Dogun y en este video les voy a continuar sobre el tema de los espíritus obsesores. En esta oportunidad voy a hablar sobre tres tipos de espíritus obsesores que son los tipos de espíritus más peligrosos, por lo menos los que yo considero que son los más peligrosos. Bien, en primer lugar voy a hablar de los tipos de espíritus que llamamos espíritus de falsa instrucción. Este tipo de espíritus son espíritus que surgen en personas normalmente que ya realizan un desenvolvimiento espiritual, esto es importante tener en cuenta, es decir, son los espíritus que más bien se manifiestan a través de personas que hacen umbanda, kimbanda, o pueden hacer espiritismo, o pueden hacer algún otro tipo de práctica espiritual que tenga como desenvolvimiento la mediunidad. Entonces, estas personas, digamos, incorporan o canalizan ciertos espíritus y estos espíritus van a hablar a través de esas personas o van a hacer algún tipo de comunicación a través de esas personas, dando a entender que ellos son un tipo de espíritu, el guía de esa persona o algún otro tipo de espíritu que corresponde a un espíritu de luz, pero que no lo son. Y ahí es por el engaño y ahí está, digamos, la parte de obsesión. Estos espíritus se enfocan mucho en que les crean, se enfocan mucho en hacer ver que ellos son importantes, que ellos son el guía de la persona o que son un espíritu, digamos, la mano derecha del guía, si no son del guía, que son espíritus importantes, que son espíritus a los que hay que creerles, que son espíritus que están allí para ayudarnos, pero en definitiva lo que hacen es confundirnos, lo que hacen es meternos en problemas y también fomentar la obsesión, tanto por ellos como por otras cosas, como por ejemplo por la brujería, obsesión por distintos tipos de cosas, pero sobre todo lo que se enfocan mucho ellos es a que les crean, o sea, a crear una obsesión de culto a ellos mismos, porque claro, ahí está la parte negativa, digamos, de este espíritu, que es un espíritu que tiene, digamos, una gran autoestima o tiene mucho ego, entonces quiere ser el centro de atención de los sitios, entonces va a ser un espíritu que siempre intente llamar la atención, o siempre destaque por esto, pero nos damos cuenta de que ese espíritu no es un espíritu de luz verdaderamente, un espíritu evolucionado, porque es un espíritu que lo que hace es no tener mucho fondo, en verdad cuando se le hacen ciertas pruebas, o se le hacen ciertas preguntas, el espíritu no sabe responder bien, ¿sí? No pasa, digamos, las pruebas típicas que, por ejemplo, en la Umbanda y en la Quimanda es Rizcar Punto, hace ciertas cosas también que no son normales, digamos, cuando decimos, no, este espíritu, qué raro que haga eso, o sea, ¿por qué hace esto así? ¿Vale? Cosas extrañas y que pueden llegar a ser negativas como gritar a la gente, maltratar a una persona, o hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido práctico para lo que tiene que ver la función que cumple ese tipo de espíritu que se supone que es, ¿sí? Porque se puede hacer pasar este espíritu por cualquier espíritu, porque en realidad tiene ciertas capacidades de camaleón, de transformarse, de adaptarse y de aparecerse a otros espíritus, ¿sí? Estos espíritus también tienen esta característica, como digo, de aparentar ser varios espíritus, no sólo uno, a veces en ocasiones incluso puede aparentar ser mujer y hombre, o puede aparentar ser, digamos, un eshu y después un africano, o otro tipo de espíritu, ¿sí? Es importante que se entienda bien que estos espíritus, por eso lo considero yo, de los más peligrosos, porque al nosotros no ver los espíritus es muy difícil percibir si realmente estamos hablando de un espíritu que no tiene luz, o de un espíritu que sí la tiene, si estamos hablando realmente de una entidad o no. Entonces, es por eso que, tanto la Umbanda como la Guimanda, se realizan ciertos tipos de rituales, ciertos tipos de filtros, que hacen que nos demos cuenta de si hay estos espíritus. Por ejemplo, bueno, lo que le llamamos la doctrina del espíritu, cuando el espíritu tiene cierta forma de comportamiento dentro de lo que es la sesión, también, luego, por supuesto, como ya mencioné, está el punto arriscado, pues se le hacen ciertas preguntas, como quién es el compañero, qué come, cuál es su ofrenda, o sea, qué fruta, con qué fruta trabaja, qué bebida va a tomar, qué va a fumar, todo esto son indicadores que nos va diciendo si este espíritu realmente es el espíritu que dice ser o es otro espíritu, ¿sí? Esto lo menciono porque realmente creo que es importante entender cómo funciona y cómo podemos detectar, más allá de que se vea o no se vea, cómo podemos detectar qué tipo de espíritu es. Bien, segundo tipo de espíritus, los espectros. Los espectros son un tipo de espíritu que consideramos elementales, o sea, estaría dentro de los Simbi o los Ayogun, que son tipos de espíritus que trabajan en lo que es el entorno, lo que es la naturaleza, y lo que son las manifestaciones físicas, ¿sí? Son los que denominaríamos en la versión más occidental, duendes, hadas, elfos, silfos, serellas, nerellas, sirenas, pues ondinas, todo este tipo de espíritus denominados elementales. Son espíritus que no son humanos. ¿Por qué pongo este espíritu? Siempre estoy hablando de espíritus humanos porque aquí en este video voy a hablar de espíritus obsesores peligrosos, ¿sí? No solamente los humanos y esto me pareció un tipo de espíritu que es digno de mencionar, hay que mencionarlo porque son realmente muy peligrosos, ¿sí? Estos espíritus se forman de energía negativa. Cuando una persona es un psicópata, un asesino en serie, una persona chunga de verdad, una persona que realmente ha hecho daño y que está mal de la cabeza, genera unas energías en su cuerpo que estas energías continúan después de la muerte cuando existe la separación del cuerpo y de la persona, ¿sí? Cuando morimos, pues toda la energía vital, la energía física, la energía que compone nuestra esencia, la energía que pertenece a este vehículo que estoy usando, a esta carcasa, a esta esencia de mi cuerpo, se va a quedar en la Tierra y se va a transformar en otra cosa, ¿sí? Sabes que la materia se va reciclando, ¿verdad? Entonces, esto lo he hablado en otro video, lo de reciclar la materia, en el video de carrera, ¿sí? Se los recomiendo si quieren entender mejor ese tema y cómo funcionan este tipo de espíritus. Pero bueno, lo importante aquí es que estos espíritus, cuando la persona ha volcado mucha energía negativa en su ser, pues repercute en que cuando se separa, ese ser quiere seguir existiendo, quiere seguir alimentándose de esa esencia, de esa energía, y entonces, pues se pega, se adhiere a ciertas personas para seguir produciendo la energía que sostiene, digamos, su soporte vital, ¿sí? Entonces, este tipo de espíritus que se alimentan, como digo, de esa energía y que en realidad no son ni espíritus humanos, ni espíritus elementales puros, ¿sí? No son espíritus como realmente, como hadas y duendes, son espíritus similares, pero no son exactamente eso, aunque entran dentro de este grupo de los espíritus no humanos, ¿sí? Por eso lo he dicho, que serían los simbis espíritus que pertenecen a los planos más básicos de lo que es la energía del universo. Bien, creo que por aquí se entendió bien sobre estos espíritus. Lo que estos espíritus entonces producen es fomentar las tendencias negativas, fomentar los vicios, y cuando se ve muy claramente en el cuerpo, porque estos son los llamados demonios, ¿sí? Lo que producen en las personas es un estado de debilidad parecido como cuando una persona se está haciendo quimioterapia. Empieza a bajar la energía, son realmente peores que los vampiros, ¿sí? Te van consumiendo, 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 y hasta que al final puede la persona llegar a morir a causa de esto, ¿sí? Si la persona lo permite también, porque, como he dicho en otro video, esto también tenemos nosotros una parte de responsabilidad, ¿sí? Al alimentar a ese ser. Bien, entonces lo importante aquí es que se den cuenta de que este espíritu puede ser realmente peligroso a niveles más físicos, energéticos, y por supuesto también mentales, no va a crear una estrategia como el espíritu anterior que dije, el espíritu obsesor, que realmente tiene un poco más de estrategia, y alimenta, digamos, esa debilidad también del ego de la persona, de querer sobresalir y de querer ser alguien en la vida, o ser importante, sino que este espíritu se alimenta de maldad pura, o sea, de la parte mala de la persona, o de hacer sentir mal a la persona. Entonces le fomenta que haga cosas malas, o lo lleva a vicios, o lo lleva a otras cosas, ¿sí? Bien, más o menos creo que se entendió, así que voy a pasar a el siguiente tema. Los espíritus obsesores kármicos. Esto se trata de una serie de espíritus obsesores con los que tenemos lazos kármicos, es decir, que hemos tenido ciertas relaciones en otras vidas. Lazos kármicos tenemos muchos. De hecho, los que trabajamos en la mentalidad de la filosofía de la reencarnación, creemos que, pues, nuestros familiares cercanos y cierta gente que nos rodea, ya las hemos conocido en otra vida, por supuesto. Pero sobre todo con los familiares cercanos y con los que nos llevamos mal, pasa una cosa parecida con lo que pasa con estos espíritus. Entonces lo podemos ver también en vida para tener un ejemplo de lo que pasa con estos espíritus, con gente viva, ¿sí? Cuando nos llevamos muy, muy mal con un hermano, con nuestros padres o con alguien así que nos hace la vida a cuadros, pues con esta persona solemos decir que tenemos lazos kármicos. Nace como nuestro hijo, como nuestro hermano, como nuestro padre o como alguien así muy cercano y muy querido, aunque nos haga la vida al cuadro, nace precisamente para que nosotros trabajemos lo que es el perdón, para que nosotros podamos entender y perdonar la situación en la que se encuentra esa persona, ¿sí? Esto no quiere decir que siempre vamos a ir a ser presa de que esa persona nos trate mal o nos perjudique de alguna manera, ¿sí? Sino que lo que quiere decir es que pongamos un manto de amor y comprensión sobre eso y pues podemos trabajar un poco el copono-pono si quieren, por ejemplo, para dar un ejemplo de algo que se puede ir trabajando, pero lo importante es trabajar el nivel de conciencia, trabajar el entendimiento, trabajar el amor, trabajar la comprensión del perdón sobre estas personas. Lo mismo hay que hacer sobre este tipo de espíritus. Son espíritus que por algún motivo que en esta vida desconocemos, porque ahora mismo no le hicimos nada, pero en otras vidas le hicimos algo, entonces son espíritus que de alguna manera quieren vengarse de nosotros, son espíritus que ellos quieren atacarnos simplemente porque en otra vida de repente le matamos al hijo, o los matamos a ellos, o los metimos presos, o a saber que les hicimos. Entonces, la idea es que esos espíritus nos guardan rencor y como para ellos el tiempo no pasa como para nosotros, pues ellos pueden seguir enganchados ahí, tengan en cuenta que un espíritu puede estar enganchado en una situación de obsesión durante igual 500 años, ¿sí? Para ellos el tiempo pasa muy distinto que para nosotros. Entonces, nosotros reencarnamos y ese espíritu sigue ahí odiándonos y queriendo hacernos daño a nosotros y a veces incluso a nuestros hijos, a nuestras parejas o a otras personas que estén cerca de nosotros. Bien, creo que se ha entendido bien entonces esta situación y creo que se ha entendido también bien lo que se puede hacer con estos espíritus, que es siempre el perdón, el amor, la comprensión, ¿sí? ¿Cómo nos pueden atacar estos espíritus? Bueno, de mi manera es diferente porque esto ya dependerá del tipo de espíritu y del tipo de lazos que tengamos con ese espíritu, pero generalmente siempre es perturbaciones, pesadillas, por ejemplo, no tener una pareja estable o por lo menos interrumpir lo que es esa relación de pareja metiendo ideas como, por ejemplo, los celos o en otra situación bajándonos la autoestima, pues puede trabajar de diferentes formas, ¿sí? Diciéndote, por ejemplo, metiéndote en la cabeza cuando tú tienes alguna duda sobre ti mismo, el espíritu puede trabajar diciéndote, pues no vale nada, para eso no vale, tú te das cuenta que para eso no sirve, eso que ese trabajo lo haces mal o lo que sea, entonces esos espíritus nos van metiendo esas ideas en la cabeza aprovechándose de las situaciones en las que estemos y entonces ahí es que, por ejemplo, estamos viendo que ese espíritu nos está atacando. Entonces, de nuestra superación personal siempre vamos a tener que los espíritus se alejan, ¿sí? Nosotros superamos esa agresión de los espíritus, esa influencia con la superación personal. Así que desde aquí los invito a trabajar en ustedes mismos, a superarse, sobre todo el equilibrio emocional, sobre todo a trabajar lo que es la inteligencia emocional para que puedan salir de todo eso. Entonces, la introspección, mirarse a uno mismo, mirarse con el reconocimiento de las emociones y la asertividad también, saber relacionarse con otras personas de forma asertiva, también es importante y, sobre todo, como digo, trabajar con uno mismo. Bien, el video este lo voy a dejar por aquí, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta, no se olviden de suscribirse al canal si no se han suscrito y de darle a la campanilla para recibir los próximos videos. Allá en la Anfia y nos vemos en próximos videos.